Pedro, sigue la protesta exigiendo que se derongue ese decreto y parece que no nos escuchan. Bueno, este, creo que ahora pueden ver que estamos aquí todo el departamento de Colón unidos. Los que son ganaderos, comerciantes, palmeros, estamos unidos aquí por una sola causa, que es la derogación de este decreto. El pueblo de Colón está cansado con tanta extorsión por parte de las autoridades que tenemos. Tenemos que levantar nuestras voces, ya que no los escucha, pero esperamos que en estos días que ellos tienen para quitar este decreto, que lo hagan de la manera correcta. ¿Han desalojado les dicho toda cosa? ¿Hasta vago les han dicho ahí? Asimismo, le queremos mandar, ya que estoy aquí en la cámara, muchas gracias, este, bueno, este pequeño video, ¿verdad? Al alto jefe de la policía que dijo que andábamos vagos y vagas aquí en esta huelga. Señores, un vago y una vaga, no anda una Jailuk, no anda una Prado, aquí andamos gente trabajadora, tenemos que levantar nuestras voces, ya basta de tanta injusticia en nuestro país. ¿Se van a cansar o los van a cansar? Bueno, creo que los vamos a cansar porque el departamento de Colón ya no va a quedar callado. Y quiero que sepan los altos mandos de la policía y los del gobierno que ellos no van a hacer lo que hizo Juan Orlando, mandar a matar a las personas que protestaban. Eso no va a pasar porque aquí no va a llegar la justicia divina, aquí va a llegar la justicia norteamericana para todos esos corruptos que están en el gobierno. No, 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 Gracias.